En este momento nos encontramos en un botadero de basura de los puntos críticos aquí en la ciudad de Bayupar entre Brisas de la Popa y en el barrio Don Alberto aquí en la ciudad de Bayupar y el cual es una problemática que se está presentando diariamente ya nos enteramos de que Aseo del Norte hizo un barrido completo organizó este sitio, lo limpió por completo hace dos días pero como podemos ver de nuevo está invadido de basura, señor Juan Henker ¿Qué situación se está presentando aquí en la ciudad de Bayupar con la cultura ciudadana? Ya la alcaldía había habilitado tres puntos también centrales de la ciudad de Bayupar para botar basura, para que se convirtiera en una escombrera pero vemos que todavía siguen más puntos críticos en la ciudad Bueno, mi querida Yari, sí, efectivamente con mucha tristeza como ciudadano de Bayupar vemos como por más que la empresa Sea del Norte hace esfuerzos sublime para poder contrarrestar toda esta mugre que afea a la ciudad el día viernes somos testigos que pasamos por acá y estaban recolectando toda la basura dejan esto impecable y apenas ha pasado sábado y domingo y miren ya como lo tenemos otra vez esto es falta de cultura ciudadana, falta de cultura de toda la gente que quiere hacer aquí le falta orden, aquí falta autoridad porque la administración municipal tiene que coger y poner los controles necesarios para que la gente que encuentre botando basura en estos sitios no permitido máximo ahora que el señor alcalde asignó tres puntos para que sean los botaderos de todas las podas es inconcebible que sigamos viviendo esto en nuestra amada ciudad Si la alcaldía ya sabe cuáles son los siete puntos críticos aquí en la ciudad de Bayupar acerca de las basuras debería colocar más control en estos lugares para que no se sigan presentando esta situación, esta problemática la cual está afectando también ambientalmente la comunidad porque es algo bastante crítico, estos malos olores, esta basura, todo esto entonces hacer un llamado a la alcaldía y a todos los entes responsables de solucionar esta problemática que se está presentando en la ciudad de Bayupar Para Noticias JM, Yarín Espino